¿Realmente merece la pena la nueva arma que ha llegado a Rainbow Six llamada PCX33? Bueno, pues para la gente que no lo sepa, este es el nuevo arma que han puesto en el nuevo personaje llamado Scopos, Scopos, como queráis llamarle, ¿vale? Y de momento, como digo, solamente la tiene este nuevo operador, defensor en este caso. Y bueno, la verdad que han pasado ya unos cuantos días de la nueva temporada, prácticamente una semana y sinceramente creo que ya puedo dar una opinión de este nuevo arma sobre todo para que vosotros sepáis si realmente o no merece la pena usarla. Aunque sí que es cierto que, como digo, la tienes que usar sí o sí porque no te dan otro arma principal en este nuevo personaje. Pero también por si en un futuro la meten en un nuevo operador o en más personajes pues para que tengáis pues ya una opinión sobre el arma. Que sí que es cierto que la pueden cambiar, que la pueden bufear, que la pueden nerfear pero bueno, ya sabéis que también opiniones abajo en los comentarios os estaré leyendo. Bueno, lo primero, de fondo estaréis viendo gameplays, partidas que hemos estado jugando esta semana en directo, así que ya sabéis, suscríbete al canal, deja un me gusta, activate la campanita por si alguna vez me quieres ver en directo jugando partidas, ya sea con el nuevo personaje la nueva temporada o probando cosas nuevas que vayan metiendo en el futuro. Así que vamos a empezar directamente a hablar sobre ella, ¿vale? Las características, pues bueno, ya la gran mayoría ya las comentamos ya sabéis cómo es este arma, las características principales de este arma pero para la gente que no lo sepa, pues las comentamos igualmente. Tiene 36 de daño, tiene cargador, bueno, munición por cargador 32 balas capacidad máxima por cargadores de 155, es decir, tiene 5 cargadores de 32 balas cada uno, cadencia 745 y pues ya está, esto sería todo velocidad de recargar, bueno, tarda 3,30 segundos esto sí que es cierto que lo han puesto nuevo en recargar el nuevo arma comparándolo con otros fusiles de asalto, sí que es cierto que la cadencia es bastante similar, un poquito más, es decir, el arma dispara más rápido de lo normal comparándolo con la gran mayoría de fusiles de asalto, o sea que eso es punto positivo y otra cosa que quiero comentar es el tema de los accesorios, lo tenéis publicado en el canal ya un vídeo exclusivo hablando sobre los mejores accesorios que yo, bajo mi opinión he estado usando con este nuevo arma. La verdad, llevando usándola, como digo, 6 días, porque la temporada salió el 10 de septiembre tengo que decir que el arma está bien, o sea, no es nada del otro mundo no me parece la mejor arma del juego, no me parece la peor, sí que es cierto que es un arma muy pero que muy cómoda, bajo mi punto de vista es un gran arma para los defensores la verdad, no sé si estará en mi top tier 3 o 4 de mejores armas para los defensores de Rainbow Six eso sí que es cierto porque es un gran fusil de asalto, la verdad que a mí me gusta sí que es cierto que tarda bastante en recargar, no lo he comparado con otras armas pero a mí se me hace rápido el tiempo que tarda en recargar este arma quitando una cosa muy importante y es que no tiene miras largas también te digo, le pones miras largas a este arma y la verdad que se convierte en un arma muy pero que muy fuerte tengo que decir que está bien, a mí, como digo, es un arma que me gusta recomiendo que utilicéis, la verdad, para todo el mundo no es un arma difícil de usar, además con los accesorios, como he dicho antes que he estado utilizando con el arma, se hace bastante, bastante fácil de manejar pero sí que es cierto que a veces me esponjea bastante o sea, a veces, aunque tenga 36 de daño noto que hace menos daño de lo normal, no lo sé al final esto es mi punto de vista y como digo, en diferentes rondas, en diferentes situaciones he llegado a notar como me puede llegar a fallar un poco este arma comparándolo con otras, ¿no? pero bueno, en general, como digo, es un arma que está bien tampoco es de las mejores del juego no es de las peores tampoco me gusta, es un arma que me gusta sorprendentemente, aunque algunas veces le he podido reajear bastante la verdad, las cosas como son pero bueno, dejadme aquí abajo en los comentarios vuestra opinión, vuestro punto de vista ¿qué pensáis? ¿qué opináis de este nuevo arma? la PCX33 que llega con scopos, scopos a Rainbow Six ¿vale? nada, como digo un buen fusil de asalto para defensa que viene bastante, bastante bien si en un futuro le meten miras largas se va a convertir en un arma muy, pero que muy fuerte ¿quién sabe? que en un futuro le hagan un bufeo le hagan un nerfeo, no lo sé está en el aire es el típico arma que está, como digo en... 60, 40, 50, 50 realmente así que bueno, quién sabe si en un futuro la cambian no la cambian la meten para más personajes yo supongo que sí la meterán para más personajes de momento, como digo solo la tiene scopos así que pues nada este es mi punto de vista sobre este nuevo arma de Rainbow Six que ha llegado a Rainbow Six a este nuevo personaje está bastante bien como digo en un futuro la pueden cambiar veremos a ver qué hacen con ella pero la verdad es que tengo que decir que está bastante, bastante bien así que nada si queréis saber mi opinión sobre el nuevo personaje pues déjame un me gusta o déjame un dislike o déjame un comentario comparte este vídeo si que sí y la tendréis pronto ¿vale? así que os dejo con las partidas para que el vídeo no se quede tan cortito y que podáis disfrutar de ellas ¿vale? nos vemos chao, chao no se ¡Boludo! ¡Boludo! ¡Sí, murió! ¡Moderísimo! Una arriba también Bueno ¡Vamos! ¡Vamos! Te salvaste la vida La ley Sí, ¿no? Sí, sí, mira Ingeniería eléctrica e ingeniería industrial son jodidas Muy jodidas Tengo amigos que la han hecho ¿Pero puedo hacer un superior diferente al medio que estoy haciendo? No, sí, yo creo que sí Informate de eso con, yo que sé, con tus profesores o algo, tío Mejor, ¿sabes? Cúbreme, bro Cúbreme, bro Arriba en piano hay gente que hay La puta madre ¿Cómo? ¿Cómo...? Ay, Dios mío Me tienen de a dos rangos Uno más ¿Cómo no fue cabeza eso? Solo está vivo uno de los atacantes Solo está vivo uno de los atacantes Solo está vivo uno de los atacantes Ok, la abrió Pejando, tío Vale Pero ¿cómo no muere, tío? Increíble Más lo que le pegué antes, tío Sí, sí, sí Antes al menos le metiste dos tiros No puedo hacer el SEA Champions Pero sí puedo ir contigo a eventos Vale, tío No, es mi cosita No, no, no No, no No, no Niño Pero que rápido la han vendido, loco Qué locura, bro Sí, en segundos, te pensé que iba a tardar Sí, tío También te digo Le he puesto un precio más bajo de lo que está Sí, ¿no? Imagina por qué Imagina por qué Escucha para qué, claro Bomba Bomba de ash Perdón Un momento en la hoja, ¿eh? Sí Buenísimo Chete, yo Chete, por favor No veo nada En la puerta de estudio hay un hit, pero Sí Tengo un tío abajo de mí Ahí murió Hay escaleras con ese palito Está justo allá Solo queda un agente de los defensores No hace daño, tío No hace daño, tío El arma esta, tío Siento que es una esponja, loco El arma nueva esta, tío O sea, no entiendo, loco Cuántos tiros tengo que pegar, loco Va a abrir baños O sea Gente fuera de baños Déjalo, déjalo que entren, mira No dispare, déjalo que entran No, no Está en habitación fecha, hombre La no Está en habitación fecha Vamos a pushar, astro Voy a recargar No me pusea en baños No me pusea en baños, tío O sea Yo, de verdad Hace poco daño, tío Sin embargo, jugar con ella Es muy satisfactorio En ese sentido Porque es muy fácil de usar, ¿sabes? Pero esponjea mucho, tío El sonido que tienes es muy bueno No tienes recoil, ¿sabes? Pero, no sé, la sensación que me da es que esponjea mucho, tío No sé